Hoy se dan a conocer las cifras negativas que deja la pandemia una semana más en nuestra economía. Muestran que aumentaron las peticiones de ayudas por desempleo llegando a las 742 mil, que dejan un total de 6 millones 372 mil personas sin trabajo en todo el país. Gracias. Gracias.